El Inter de Miami es uno de los equipos de la MLS que poco a poco va ganando más popularidad y esto gracias a la incorporación de figuras mundiales en el fútbol como lo es Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba y también Luis Suárez. Pero esto no siempre ha sido así con las garzas ya que estas figuras han marcado un antes y un después en el equipo. Antes de la llegada del campeón del mundo, el Inter Miami se manejaba con un perfil más bajo. Sin embargo, desde un inicio, el club siempre trató de que los hinchas se sintieran identificados con los jugadores. Por eso fichó a leyendas como Gonzalo Higuaín, también a jóvenes como Julián Carranza y Matías Pellegrini, todos ellos argentinos. Con los que desafortunadamente en la temporada en la que debutó en 2020 no consiguió ningún campeonato, fue sino hasta el 2023 cuando Lionel Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba llegaron al equipo, pudieron conseguir su primer título. Y este fue el de la Leeds Cup. Aunque todos los reflectores han estado sobre Messi, a su llegada al equipo ya había iniciado la temporada con el conjunto estadounidense, por lo que no les alcanzó para clasificar en el torneo local. Pero sí lo hicieron en conjunto de sus compañeros para conseguir el campeonato en la Leeds Cup en el 2023. Después de eso vino la clasificación a la conca y poco a poco el equipo ha ido mejorando y manteniéndose. La llegada de estas leyendas han generado un impacto más allá del terreno de juego, en temas de publicidad, en temas de ventas y que llenan cada estadio en el que se presentan, les ofrecen un espectáculo a todos esos aficionados que van a disfrutar de su fútbol.